¡Aplausos! Es una convocatoria para que presenten cortos audiovisuales las personas con discapacidad de todo el país. La convocatoria llega a las instituciones y han llegado 30 cortos a lo largo de todo el año pasado y este año hacemos la proyección, como vos bien dijiste, la segunda edición, que a partir de este año se ha bautizado el festival, llamándose Sin Etiquetar, en este caso Toma 2, justamente para marcar que lo que intentamos apuntar es que las personas con discapacidad demuestran lo que pueden hacer, pero sin ubicar la mirada en la discapacidad puntualmente, ¿verdad? Ellos son productores de sus audiovisuales y queremos que la mirada de la sociedad no esté puesta en la etiqueta justamente, sino en lo que saben hacer y que lo saben hacer muy bien. Tratamos de que el criterio sea lo más parecido a un criterio de cualquier festival de cine. Entonces, el jurado que se convocó es un jurado especialista en las artes audiovisuales y lo que le pedimos como organizadores es que la mirada esté puesta en la parte técnica, que sean exigentes en ese criterio. Se hizo primero del material que llegaba a una selección, de que estuviera bien lo que es el audio, la imagen, y luego con esos criterios básicos el jurado decidía. Las asociaciones que promueven las iniciativas que nos han auspiciado como organizadores, tenemos al Inca fundamentalmente que nos ha dado un gran apoyo, especialmente dándonos la sala del Cine Gumón, que para nosotros es muy importante poder hacer la convocatoria desde un espacio público para poder tener además del acceso libre y gratuito, que para nosotros era muy importante. Por otro lado, el INADI nos ha auspiciado, el Ministerio de Acción Social, el Ministerio de Justicia, la CONADIS también, que es la Comisión Nacional de Discapacidad, y bueno, eso nos ha permitido tener acceso a más instituciones, más personas y llegada a la comunidad, ¿verdad? Por otra parte, las instituciones que participan, sí, han aumentado la llegada del material, justamente inspirados en la convocatoria del festival, muchas instituciones han empezado a trabajar en este tipo de talleres y actividades audiovisuales, así que estamos súper felices con el resultado.